Bueno, en este ejemplo lo que vamos a hacer es partir del programa que ya teníamos de la vez pasada en la introducción a las estructuras y vamos a hacer un programa que haga una sumatoria de vectores entonces repasando poquito, aquí teníamos la estructura vector con sus tres variables que era el nombre del vector, el módulo y el ángulo, una función que leía un vector y otra que lo mostraba entonces ahora lo que vamos a hacer es dos cosas, vamos a crear un arreglo de vectores y vamos a hacer ahí unas rutinas para que todos esos vectores se sumen en un vector resultante claro que lo que vamos a tener que hacer para poder hacer eso es cambiar cada vector, cambiarlo a forma rectangular y hacer toda la suma y luego ya poder convertirlo a forma polar y mostrar el resultado vamos a comenzar, entonces lo primero que vamos a necesitar aquí sería crear un arreglo de vectores pero bueno, el detalle es que nosotros no sabemos cuántos van a ser entonces hay que preguntarle al usuario cuántos vectores van a ser entonces vamos a ponerle aquí que n va a ser igual a pedir n esa función yo todavía no la tengo implementada entonces vamos a ponerle aquí, le voy a poner un número yo lo voy a hacer un poquito diferente y este ahora a partir de aquí bueno, vamos a tener una función de perdón, vamos a crear un arreglo de vectores pero para eso voy a necesitar include stdlib.h, ahí está para poder tener acceso a las funciones de memoria dinámica del lenguaje C entonces como es un arreglo lo vamos a crear con caloc y la cantidad de miembros pues va a ser n y de qué tamaño va a ser cada casilla bueno, pues del tamaño de struct creo que hice una tarugada, ¿verdad? sí a ver de struct vector ok entonces la función sizeof es bastante poderosa porque si te da el tamaño en bytes de prácticamente cualquier cosa que tú le mandes entonces en este caso le mandamos este tipo de dato y nos regresa qué tamaño tiene en memoria y bueno, entonces ya una vez que tenemos creado el arreglo pues lo que seguiría sería leer leer ese arreglo de vectores entonces vamos a ponerle leer arreglo vectores y le vamos a mandar la n y le vamos a mandar los vectores que que queremos que que lea ya una vez que ya una vez que que los haya leído todos lo que voy a hacer es sumarlos entonces si yo sumo dos vectores pues el resultado es otro vector ¿estás de acuerdo? así pues voy a tener struct vector y lo voy a llamar resultado y esto pues va a ser igual a la que? va a ser igual a sumar vectores cuántos vectores y qué vectores son los que voy a sumar y por último pues lo que voy a hacer es mostrar ese vector resultado ahí está leer vector aquí me está faltando leer arreglo vectores esta función no la tengo no la tengo definida vamos a definirla esa función no regresa nada pero si me va a pedir un valor entero y va a necesitar que yo le mande el arreglo de los vectores ahí está y me está faltando sumar vectores entonces esa función va a regresar un vector ahí está esa función va a regresar un vector va a pedir igual la cantidad de vectores y struct vector ahí está miren le voy a hacer un pequeño cambio a esto de aquí no se me vayan a volver locos size t es un alias si? está definido como un ah mejor no después llegamos a eso entonces a que vamos a dejarlo como entero ahí está entonces si nosotros vamos a leer main vemos que que está sencillo vamos a pedir n vamos a crear el el arreglo de vectores leemos el arreglo de vectores este sumamos esos vectores y mostramos el resultado así de ya no es ahora si pues vamos a ver lo primero que tenemos que hacer que es leer el arreglo de leer el arreglo de vectores entonces vamos a ahora si implementar esa función a ver como leeríamos este cada cada vector entonces bueno aquí si vamos a poner este la cantidad de vectores que son y y el arreglo vamos a ponerle v ahí entonces bueno le vamos a poner un mensajito escribe los vectores que vas a a sumar digo para que el usuario sepa y luego aquí con un ciclo porque a fin de cuentas es un arreglo entonces todos los arreglos se tienen que recorrer con ciclos no hay más entonces vamos a recorrer este aquí desde i igual a 0 i menor que n y más más ahí está ahora sí este vamos a ponerle datos del vector por ciento de escribe los datos del vector del vector de y vamos a decirle que vector queremos que 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 lea y está entonces ah pero yo ya tenía una función que que lea un vector verdad entonces lo que voy a hacer es decir el vector b en qué posición pues en la posición i porque es un arreglo entonces si yo quiero acceder a una posición una casilla de ese arreglo en particular lo voy a seguir haciendo igual aunque sea un arreglo de estructuras sigue siendo un arreglo insisto insisto entonces como accedes a a una casilla a una posición de un arreglo siempre con los corchetes entonces vamos a poner aquí el vector y lo bueno de tener un editor es que el editor te ayuda mucho si si yo le pongo aquí el punto me va a preguntar qué es lo que quiero leer a modo de didáctica nada más voy a a copiar esto de aquí y lo voy a y lo voy a pegar acá a modo de didáctica nada más ahorita lo cambiamos entonces aquí le tienes que poner primeramente qué casilla es la que vas a acceder cada una de esas casillas es una estructura por lo tanto adentro tiene varias variables en este caso el nombre el módulo y el ángulo ok ahí está bueno la función que que seguiría por implementar sería ya estamos leyendo la regla de vectores sería sumar vectores entonces esta función si tú sumas dos vectores entonces el resultado tiene que ser un vector no más que el detalle es que me voy a hacer una pausa primero aquí vamos a ponerle stroke vector r entonces vamos a poner aquí r punto bueno esta parte se las voy a cambiar poquito vamos a incluir esta librería si vamos a incluir la librería de cadenas así string ok y aquí str 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 nspi esta función copia una cadena dentro de otra entonces aquí dentro de lo que es el 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 resultado el nombre vamos a copiarle aquí resultante vamos a utilizar esta mejor sin n ahí está entonces vamos a copiar la cadena resultante adentro del nombre de este vector que vamos a utilizar para almacenar el el resultado aquí este r punto módulo mientras vamos a ponerle que valga 0 y r punto ángulo igual que me está faltando aquí n y v vamos a dejarle bueno vamos a dejarlo mientras así solamente vamos a a ver que tal funciona la parte de leer el arreglo de vectores y me está faltando también implementar la función pedir n verdad entonces vamos a vamos para acá y pedir n que regresa entero pedir n y yo le estoy mandando aquí también un entero entonces aquí pedir n esta función creo que ustedes quizá ya la tengan pedir y le entonces n do además que yo soy bien tramposo y le voy a poner que mientras n sea menor que l va a estar haciendo eso entonces de esa manera yo le puedo mandar por ejemplo si quiero que el resultado sea mayor que 0 o que si quiero que sea siempre de 2 para arriba bueno pues ya se lo puedo mandar como argumento ya con eso ya lo controlo mejor y return n entonces aquí como era printf escribe el valor de n y buscan f por ciento de ampersand n ahí está ahora ahora si si n es menor que l entonces printf n debe ser mayor o igual a coma coma l ahí está bueno vamos a compilar a ver si no tenemos algún error microvectores bueno no gcc vectores punto c o vectores ahí está ok no hubo errores ahora vamos a poner unos dos unos tres vectores nada más ahí para que se vea sale entonces bueno ponemos aquí que van a ser tres vectores escribe los vectores que vas a sumar entonces datos del vector cero no le puse que 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 me está faltando ahí no debería decir que escribe el nombre no le puse que leyera que no le puse un mensaje para para leer el para que escribe el nombre entonces se lo pongo aquí está escribe el nombre del vector vamos a pegarlo aquí ya ya se me hace que llevaba mucho tiempo invicto ok entonces tres ahora si escribe el nombre del vector vamos a llamarle vector a que magnitud tiene uno el ángulo tiene diez ahora escribe los datos del vector uno te fijas aquí el contador empezó en cero y este se va a incrementar entonces ahora vamos a leer el vector siguiente vamos a llamarle vector b que magnitud tiene esta y ahí está y escribe los datos del vector dos entonces el nombre del dal vector ok ahorita lo cambio escribe el nombre este aquí le ponemos otro nombre que magnitud tiene mucha y que ángulo tiene ahí está si entonces bueno aquí el déjame lo deje un blanco entonces aquí este pues me va a imprimir puro ceros porque dejé el la resultante como cero ahora déjame nomás checar que diablos pasó aquí con la función strcpi destino fuente pues tuvo que haber tuvo que haber copiado esto bien no sé por qué no lo a a ver muchachos que pasó aquí esta función que debe devolver esto verdad y yo que le dije que devolviera nada ahí está retón r bueno ya está resuelto bueno entonces esta función no me gustó mucho como quedó si la voy a modificar digo espero que te haya quedado claro que aquí este la lectura de de los elementos de de una estructura que está dentro de un arreglo de estructuras se hace exactamente igual simplemente le agregas aquí la los corchetes para indicar en qué casilla quieres quieres tú guardar los datos esto pues a mí no digamos que me mortifica la lectura entonces lo que voy a hacer nada más es decir que bi va a ser igual a leer vector y ya me me gusta un poquito más como se ve sale entonces ahora si la parte de sumar vectores esto si va a tener ahí sus 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 detallitos bueno vamos a empezar con esto para poder nosotros este leer un sumar vectores pues tienen que estar en forma rectangular no polar pero pues es más fácil trabajarlos o estamos más acostumbrados a trabajarlos en forma polar y igual independientemente en este ejemplo el usuario está escribiendo los los vectores en forma polar y con y con decimales ni siquiera con radianes entonces nosotros dentro de la función de sumar vectores tenemos que atender todos esos detalles entonces vamos a tener vamos a llamarle suma x que va este y que va a ser igual a cero perdón y vamos a tener suma y que pues como es una sumatoria también va a comenzar en 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 cero para tratar de que esta función quede lo más sencillita posible vamos entonces a poner aquí un ciclo desde igual a cero mientras y sea menor que n y más más tengo que declarar y ahí está que vamos a hacer bueno pues suma x va a ser igual a suma x más que al componente x y le vamos a decir el vector que queremos que saque su componente x y luego aquí la suma y va a ser igual a la suma y más que más el componente y del vector que yo le esté mandando en ese momento tiene sentido ¿no? va sumando las x va sumando los componentes y del vector ok ahora sí el módulo del vector resultante pues va a ser igual a al módulo de la suma x con y de la suma y que bueno a fin de cuentas vamos a hacer un pitágoras ahí ¿no? y el ángulo pues igual vamos a ponerle aquí ángulo y le vamos a mandar la suma x y la suma y ahora esta función realmente así como está va a hacer su trabajo perfectamente bien lo que sigue es ver cómo vamos a extraer el componente x de un vector vamos a ponerlo aquí entonces doble componente x y que le vamos a mandar un vector de una vez voy a escribir aquí el encabezado para componente y que va a ser muy parecida a la función de hecho ok vamos a escribir eso de ahí ahí está vamos a poner esto también bueno no ahorita me aviento un copy paste yo soy medio fan del copy paste aunque es una mala práctica pero ni modo entonces bueno el vector v y el vector v aquí también bueno entonces como se calcula el componente x de un vector en forma polar bueno pues es fácil es es el módulo es el módulo multiplicado epa que me está faltando muchachos si voy a utilizar funciones matemáticas inclu mat.h ok ahora sí miren esta ventanita de aquí de la derecha para eso te sirve mira para llegar más rápido entonces el componente x es igual al módulo del vector por el coseno de del ángulo de ese vector pero tiene que estar en radianes ¿sale? luego atendemos ese detalle ahora sí ¿cómo calculamos el componente y de un vector? sencillo ¿no? igual pero con seno aquí mismo vamos a ver este tema de cómo convertir a radianes entonces el resultado va a ser de tipo doble radianes y nosotros le vamos a mandar un ángulo en que bueno es de tipo doble también vamos a escribirla aquí entonces un ángulo entonces los radianes son 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 pi por el ángulo entre 180 y ya está ya tenemos listo como sacar los componentes x y y de 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 un vector volviendo a la a la función de sumar la parte que sigue es cómo calcular el el módulo entonces vamos a vamos a poner aquí el encabezado de la función el módulo pues es un valor sencillo de tipo doble con sencillo me refiero a que no es compuestos es solamente un valor y aquí sería módulo y le vamos a mandar ahí está entonces aquí para calcular módulos y nosotros tenemos a y b el módulo pues es pitágoras ¿verdad? entonces sería el retorno sqrt la raíz cuadrada ¿de quién? de a por a más b por b y con eso ya tenemos calculado el módulo lo que sigue a continuación aquí es ver cómo cómo convertir de de una forma perdón rectangular cómo calcular el ángulo de manera correcta eso es algo que en 10 años que llevo dando esta materia nadie lo ha podido hacer a la primera porque no prestan atención en cuál es el rango que tiene la función seno y cuál es el rango que tiene la función coseno y mucho peor no se fijan en el rango que tiene la función tangente y deja tú el rango y el dominio que tiene la función tangente porque la tangente se indetermina y es bien importante cuidar esos detalles entonces vamos a ver la parte del del ángulo vamos hasta acá y cómo sería entonces vamos a tener este un ángulo para para x y y esto miren saben qué si lo va a cambiar a poner x y y también para tener más o menos ahí consistencia y por y y que sería x por x mejor me gusta más bueno si yo utilizo tangente voy a estar lidiando con que si el ángulo es de 90 o de 270 grados la tangente se va a indeterminar y me va a dar un valor infinito y eso está muy mal ahora si yo utilizo seno o coseno nada más voy a obtener valores de 0 a a 180 grados lo cual también no es bueno tengo que tener cuidado con eso aquí pues vamos a a declarar este el ángulo en radianes que este a qué va a ser igual pues va a ser igual lo puedo hacer con coseno o lo puedo hacer con seno entonces vamos a decir ar arcoseno espérate seno es seno es cateto opuesto que el cateto opuesto aquí ¿quién es? es y ¿verdad? sobre la hipotenusa que en este caso la hipotenusa es el módulo ¿estamos de acuerdo? ahí está ¿sí? ahora me cuesta un poquito de trabajo explicar esta parte ahora sí si la y es negativa el ángulo que nos va a dar va a estar invertido o sea arcoseno y arcoscoseno nada más nos van a regresar ángulos de 0 a pi de forma que si tenemos algo que esté por abajo en el cuadrante 3 o 4 no me lo va a representar o sea me lo va a representar como si estuviera en el cuadrante 1 o 2 entonces esa parte la tenemos que arreglar aquí de esta manera ¿cómo? si si ya es menor que 0 entonces rad va a ser igual a a 2pi a 2pi menos rad o sea para para que cuente los 300 o sea para que cuente la vuelta completa vaya ya una vez que tenemos calculado eso ahora sí este este ángulo debería de como su número lo dice bueno vámonos para acá aquí la suma de vectores el ángulo del vector debería estar representado en grados y yo aquí estoy trabajando en radianes entonces eso pues no me va a servir de mucho entonces tengo que regresar ese ángulo convertido a grados así pues esta funcióncita la voy a escribir aquí mismo como sería bueno pues fácil aquí sería ángulo por 180 dividido entre entre pi ahí está entonces bueno pues aquí está el código fuente completito vamos a compilarlo a ver si no tenemos muchos errores o si o sin definir sin definir que me faltó lm ahí está listo entonces vamos a ver que vamos a ver que funcione bien vamos a ponerle pues este vamos a correrlo ahora vamos a a sumar nada más dos vectores vamos a sumar un vector que se llame A que va a tener una magnitud 10 y que va a estar a 45 grados y luego vamos a sumarle un vector B que va a tener una magnitud de 50 a 270 grados entonces entendemos que la que la suma de esos vectores va a terminar en el cuarto cuadrante vamos a ver qué pasó o creo que hice algo mal ok me salió que la resultante es 43 a un ángulo de 440 entonces creo que creo que no vamos a revisarlo entonces a ver aquí sería pi menos rad a ver pues lo voy a poner lo voy a sumar y vamos a correr exactamente el mismo ejemplo a ver qué pasó vectores escribirlo al orden vamos a hacer dos vectores el nombre del vector A 10 A 45 grados y B qué valor le había puesto 50 50 270 grados ahora sí ahí está el 279 grados hay algo que no me cuadra pero ah no sí sí está bien 279 grados sale entonces pues ya lo ya lo tenemos un programa que es que hace una suma de vectores si no lo hiciéramos con con estructura sería realmente sería muchísimo más complicado porque tendríamos que estar ahí separando a lo mejor con un arreglo estar separando decir que la columna cero es una cosa y la columna no es otra o sea es un poquito más 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 confuso la verdad aquí realmente este es muy claro el qué variable o qué valor o qué componente del del vector es el que estás mostrando o con qué estás trabajando por ejemplo aquí es el ángulo ¿sí? no me las es muy directo o sea se lee mucho más fácil y esto además te permite que una función pueda regresar un montón de valores de de un jalón entonces espero que esto te te haya servido si es importante que que leas y que practiques porque nomás viendo no no sale bueno pues muy 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 muy